La Esperanza es la cárcel más grande de El Salvador, pero también la más sobrepoblada. Es un penal para presos comunes, construido para albergar legalmente a 400 reclusos. Hoy está colapsada. Más de 4.000 privados de libertad sobreviven tras las rejas de La Esperanza. Ex-presidentes y otros altos funcionarios investigados por sonados casos de corrupción, ahora pagan condena en esta cárcel. El más reciente huésped es el exfiscal general Luis Martínez, quien es uno de los que ocupa el sector 9 del penal, un área que ha sido acondicionada para reos especiales como el ex-presidente Elías Antonio Saca y varios de sus ex-funcionarios, entre ellos su ex-secretario privado Elmer Charlock, el ex-secretario de Comunicaciones Julio Rank y el ex-secretario de Juventud César Funes. El ex-presidente Saca es procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos, así como agrupaciones ilícitas. Entre tanto, los ex-funcionarios son procesados por delitos de agrupaciones ilícitas y peculado. También hay empresarios investigados por desvío de fondos públicos. El ex-fiscal Martínez se enfrenta a un proceso judicial que se encuentra en fase de instrucción o investigación en el juzgado octavo de instrucción de ese país, donde es procesado por presunta omisión en la investigación, incumplimiento de deberes, cohecho y divulgar información reservada en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez. Otro personaje público que está también en el pabellón 9 de La Esperanza es el Gordo Max, un presentador de televisión acusado por explotación sexual de menores. El sector 9 de La Esperanza tiene 14 celdas y ya son 17 los personajes políticos, empresarios y del mundo del espectáculo que ocupan sus espacios en El Salvador. Gracias por ver el video.